hola muy buenas a todos y aquí estamos en otro vídeo del road 96 en el vídeo anterior que conseguimos escapar por los túneles aunque luego aquí en los noticias han dicho que eso era falso pero es para que la gente no se lo crea pero sí que conseguimos escapar por los túneles y ahora vamos a continuar aquí a ver si conseguimos huir del país o ayudar a la revolución o hacer que gane flores es las cosas que se pueden hacer aquí contra el tirano tirak y ahora tenemos que seleccionar qué personaje queremos utilizar para esta aventura como siempre que ahora aquí en directo con todos vosotros que estoy al cuadrito el chat hasta luego y ahora vamos a ver 14 años 14 dólares y 2 de energía estamos robando un vehículo vamos a estar esta es una ladrona de vehículos esta moda 1939 kilómetros casi nada no será más fácil huir a lo mejor por la derecha ya llegamos no no lo sé no tenemos que ir para arriba police academy hombre loca academia de policía que en inglés era simplemente academia de policía no era loca el número original es policía academy vale no vamos con las digo no faltaría es de lo que bueno ya lo hicimos a ver conducir rápido esto que es gasolina nos queda menos medio depósito y vamos a 180 tanto si son kilómetros o millas por hora vamos demasiado rápido que está pasando a 180 me estás contando vamos a conducir más rápido más rápido de 180 o sea está contando vamos a crear un agujero negro y vamos a aparecer ya directamente en el otro lado de la frontera maldita sea la poli que pasa guapi guapísima que pasa guapísima bajo la ventanilla no no te jodan me voy adiós pero que ponga música hace esto en la vida real sabéis a ver qué pasa venga va si lo sé a 180 kilómetros por hora o millas vete tú a saber claro señora tus ojos vamos a ver los papeles y le vamos encima no crees que los brigadas son terroristas tras lo que pasó en el 86 totalmente convencida eso fue el gobierno puede que tuviera una razón lo que hicieron fue terrible adiós lo que hicieron fue terrible predicando en el desierto flores jamás incitaría a la violencia yo sé que esta es de flores no estaría tan segura pero si al final el flores será mala que te juegas a que al final flores es malísima a ver los papeles del coche a ver un momentito solo estoy nerviosa si le doy los papeles voy a decir tú no eres esta hombre tres pitazos de gabo muchas gracias todas las canciones del juego son hechas que sí 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 son del juego son del juego por sasami no sé quién es a ver a ver no estaban aquí señora a ver a qué los tiene Elaine Winterbottom en serio me puede cortar el pelo no me mientas joven no aguanto las mentirosas espera un momento te has metido en problemas no hombre no arranca tenemos un problema la brigada cree que puede acabar conmigo bueno estoy loquísima bájate de mi coche bájate de mi coche más rápido ya ves que música parece de los Chemical Brothers hostia no me lo he dado por apurar adelante pues pero usted podría lo que se lo que no le ha subido en su coche aunque él dirá es que el coche de policía no corre a 180 con el suyo yo también he perdido también he perdido los coches de Petria que no puede ir más rápido rompería las leyes de la física señora y usted es policía sabe que no hay que romper las leyes de la física como buena policía debería de saberlo venga pues esto es que no se hace 180 ¿sabes? camión madre mía de repente porque hay tanto tráfico antes no había apenas cosas esto es en mitad del desierto ¿qué está pasando? tú estás tú furios ríete tú tú estás tú furios madre mía madre mía ahí están no, no, no lo reviento ¡ah, tú caigo! ¿eh? ¿ese no era el de la camisa esta que hemos visto en la frontera? que creo que era el dueño de un restaurante ¿quiénes son esos tipos? la brigada son activistas peligrosos mantente alejados de ellos ese sería Robert no quería meterte en esto ¿en qué estaría pensando? a ver vete a por él y así te cojo yo la de esto de policía es una trampa no, hombre, no me quedo contigo ¡vete ahora! adiós vale gracias y esto no lo puedo agarrar pase del gobierno esto era para una de las salidas ya estoy conduciendo ¿qué ha pasado? ¡música! con dos estrellas para la siguiente ubicación ¿qué dices, loco? ¿y si me quedo aquí? ¿eh? me ha parecido ver un coche por ahí ¿y si me quedo aquí quieto llegamos hasta la frontera? ¿así? la gasolina venga va nos quedamos a uno de energía vamos a tener que comprar bueno, tenemos dinero podemos comprar algo 1.500 1.400 1.300 que hemos hecho 600 kilómetros con un depósito de gasolina bueno, decir ¿los Estados Unidos? no, claro estamos en Petria en los Estados Unidos el depósito no aguanta tanto hay hay vale, llegamos aquí hostia tomorrow land burnin' tomorrow land burnin' no puedo hacer nada con un cochecito de estos, ¿no? ¿la limusina esta es de algún VIP o es de la Sonia? ¡Es Sonia! mira, no puedo coger nada aquí de su coche ¿no puedo robarle el coche ahora? a ver, ¿qué pasa? Sonia Sonia Sánchez es una fiesta para gente importante cielo tengo un pase del gobierno con eso no puedo entrar por eso Adam no puede entrar oh, te ha vetado cancelado funado a ver, esto no me gusta ahora voy a entrar ¿puedo entrar, por favor? ¡eh! ¡entro con ella! ¡eh! ¡hasta luego, Adam! es mi novia ¿eh? es normal decir es mi novia a una niña ¿cuántos años se supone que tenemos? ¿14 años? no sé pero ¡es mi novia! FBI acude inmediatamente claro, hay un psicópata el Harold este va detrás de ella ¿te persigue un psicópata? quizá lo haya pero no puedes vivir con miedo ya, pero bueno mejor vivir con precauciones que morir ¿tu voz es distinta? ¿eh? ¿por qué? en las noticias hablo así aunque en realidad hablo así en realidad habla un poco más ¿sagudo? ah, es que habla como una sureña estadounidense como en plan hay paleta pero para las noticias pone una voz así un poquito más normalita ¿19? ah, 19 vale, entonces no pasa nada a ver ¿puedo preguntarte algo más? ¿cómo te haces el tiro en manifestantes? ¿cómo crees que me hacen sentir? ¿quieren derivar un sistema que es bueno para mí? ¡ah! egoísmo no me gusta nada a Flores no le importan mucho ese independentista no tiene ninguna oportunidad de ganar ve y diviértete cielo ¿esto no es una cita? sí, sí la energía bueno, aquí podré tomar algo a ver señores ¿tienen algo de comer? ese tío tiene una pita tendrían que meter ¡eh! tendrían que meter al al tecno viking chaval no hay nada aquí nadie se ha dejado nada en el váter maldita sea ¡eh! esto no es una cartera ¡no es una cartera! aquí tiene que haber dinero no me voy no puedo comer ¡es atrezo! a ver no puedo comer nada de ningún sitio bueno, por ahí es por donde he venido no, esto no es por donde he venido sí, sí que es por donde he venido a ver aquí no hay nada ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? claro, ¿por qué no? si ganas tres chapas de tira te llevas un premio hombre ¿cómo funciona? ganas una chapas por cada juego que ganes a mi derecha hay un juego en la jaula el objetivo es tirar las latas el resto de los juegos están en el arcade conseguiré más chapas buena suerte ah, no puedo jugar no sé que tenga chapas ¡8 dólares! ¡venga pues! ¡8 dólares! claro, pero claro esto estará trucado ¿no? ¡eh! ¡eh! Mary lleva el premio insignia de votante de tira el resto de los juegos están en el arcade abrir desbloquear me llevo la pelota la pelota es mía la pelota es mía ¡no! hay humor invisible ¿en serio? hay humor invisible ¡maldita sea! conseguiré más chapas pues bueno ya tengo la chapita esta ¿no? no sé ¿para qué sirve? vale, por aquí no hay nada ¡ay! ¡10 dólares esta hamburguesita! ¿tú también protestas? no, soy una camarera a favor de Tira fin de la historia ¿qué opinas de Flores? no la conozco Sonia Sánchez cree que ella puede ser de la brigada o algo así ¡ay! esa hamburguesita ¡qué buena pinta tiene! a ver si consigo cuatro dólares bueno ahora me tengo esto necesito dinero ¿dónde está el bar? ¿hay juegos? ¿dónde están los baños? ¿qué clase de fiesta es esta? ¿hay juegos? no tengo dinero ¿dónde está? no, no da igual es igual señor vela chao vela chao 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 ¿qué quiere chica? no puedo sacar dinero no puedo hackear esto me puedo encontrar a lo mejor una tarjeta de crédito por ahí ¿no? esto es lo de los arcades ¿qué? jugar al hockey golazo 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 si le gano me dará algo golazo golazo ay, ay, ay golazo 3-0 palizón insignia de botante ¿otra insignia? pero dame dinero comida dame algo ¿cuántas insignia? tengo dos ah, si consigo tres es cuando se desbloqueaban más cosas puede ser bueno, bueno momento estoy concentrado aquí siendo Messi golazo bifensons 12 muchas gracias por la suscripción bienvenidísimo ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay cuya ay, ay, ay eso ha sido un poco ay, ay, ay eso ha sido un poco de gol un poco de gol que he pasado no una mierda hombre impresionante oh, golazo impresionante oh, no, no, no no, no ah, vale no, vale solo la enseñaría en cada juego diferente tengo que ganar en los tres juegos un dólar jugar su puta madre es el de los tanques el de los tanques era super fácil ganar ah a ver aquí que pasa esto es privado mmm tengo un paseo del gobierno eso no me da nada ese es el más listo de todos chaval está tramposo eh, mira está Sonia vamos a jugar esta es gratis este es el el truco que luego lo tira por fuera esto tiene trucos siempre chicos hombre el vaso es este pero habrá hecho trampas ah, no no he hecho trampas bueno claro esta es la primera esta es fácil y ahora si apuestas ya te hace el el toco como 8 no tengo dinero apostaré por ti esta vez toma un dólar a ver hombre mientras no haga trampa yo creo que es fácil vamos a ir antes a jugar ahora al al del tanque no, no puedo irme tengo dinero quiero irme a jugar a la máquina no puedo pues nada un dolarito a ver con mi vista de lince apuesta por mi hay una vez me he dejado la cartera cerca del baño ah, yo he visto la cartera he visto la cartera la he visto antes no sin antes jugar a la máquina de aquí a ver si al ganar a esta me darán un otra chapita de estas ¿no? ajajá ¿cuál se dispara? ah, vale hay que coger la munición ah, mira me ha dado por cierto esto se maneja diferente a que se me gira solo se gira se gira solo esto no se maneja bien maldita sea corazón vale corazón claro es que no va recto nunca siempre va como unión diagonal voy a morir voy a morir he perdido he ganado que pasa no se hostia es que se maneja como la puta mierda esto por cierto la música es la de Belacha tengo que ganarle otra vez el mejor de 3 bueno como los disparos van rebotando por ahí oh buenísimo a ver si le da uff ahí 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 hay hay no no a corazon corazon Ojo, injusto me da Corazón, corazón No Es que estoy Aaaaaah Vamos Siempre estoy haciendo la canción de la chava aquí Se ve que les ha molado No Me he matado Ah, ya está Insignia, por fin, maldita sea Ya está, ya tengo las tres insignias Momentito Sonia, ahora voy a por tu cartera Con las tres insignias Podía hacer algo en lo del de aquí O algo, me daba un premio O qué pasaba ¿Ese tío estaba antes? Bailar Baila con un desconocido Que parece que se vaya a morir En total que puede salir mal Ahí estaba No sé, ya tengo las chapas Ya tengo tres chapas Sonia Yaro Yaro, está por aquí El asesino Voy a coger La cartera Que la he visto antes Sonia Sonia Sonia, Sonia Ese tipo da miedo ¿Qué tipo? No le doy a la cartera, ¿no? No le doy a la cartera Espérate He ganado ¿30 dólares? ¿Va a apostar más? Señora, no se flipe Soy un ganador Soy un ganador Sí Un ganador Sí Un ganador Un ganador Quizá Debería parar No le doy a la cartera No le doy a la cartera Mierda A ver Uff ¡Cincuenta dolarazos! Dinerazo No, apueste señora Ya soy rico Yo quiero irme de aquí Yo no sé de esto ¡Caiga y juega! ¡Mierda! A ver, va ¡Pff! ¡Puta madre! ¡Venga! ¡Nos cojones! ¿Me estás contando? Lo puedo En medio En medio En medio En medio Vamos a por el medio Pero Como se ha flipado aquí Hombre, me molaría verlo pasado a cámara lenta En el vídeo Ese tipo Que está aquí Que lo he visto Estás en peligro Soy indestructible Lo que dice Un tiro en la cabeza Tienes que irte ya Dame una copa de la tienda Y otra para mí Y otra para ti No debería dejarte sola ¿Sabes jiu-jitsu? ¿Puedes esquivar las balas? ¿Vos a esquivar las balas o qué? Tengo pasta Vamos a por... Madre mía Bueno Lo que voy a hacer Es comerme esta hamburguesita Buenísimo Muchas gracias Sí Sí, estoy con ella Tipo raro con sombrero Estaba hablando con ella Ella sigue estando allí ¿Y qué le ha hecho? Hacía muchos ruidos raros ¿Y se están compinchados? ¿A él no le gusta Sonia? No, vale No le gusta Sonia O no sé eso ¿Tú también protestas? ¿O sea, hay una cámara a favor de T-Rex? A ver, eso lo había dicho antes ¿Por qué estás a favor de T-Rex? A él no le importa Lo que piensen los demás Es una persona normal Como tú y yo Vale, tenemos ya la copa En la mano, se supone Sonia... No, ya no está Sonia Ya está Ya no está Sonia ¿Ya está? Ya está Ya está Ya la hemos liado ¿A dónde se ha ido Sonia? Pensaba que estaba contigo Bueno Sonia... ¿Dónde está? No está por ningún lado, ¿no? Por cierto A ver si Eso sí tiene esa información del transmisor Ya 3.000 Estrella de la suerte Comprar rasca ¿Eh? ¿Cómo que comprar rasca? ¡Pierdes! Estrella de la suerte ¡He ganado! Impresionante ¡He ganado! Un dólar Impresionante Este de aquí Si conseguía 3 chapas No me daba algo Tengo 3 chapas Así se hace Tu recompensa Otra chapa O sea Le doy 3 chapas Y él me da 1 ¿O qué pasa? Esta chapa es... Esta es la chapa La chapa de oro Ah... Con esta chapa Podré entrar en el VIP ¡Sonia! 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 ¿Ahora podré entrar en el VIP? ¿O qué? Llevar la chapa de... Tirak ¿Ha visto a Sonia? Tengo chapa No puedo entrar ¡Maldita sea! ¡Sonia! Esta de aquí No me da más conversación ¿No? ¿Tengo que hablar con alguno de estos ¿O qué? ¡Sonia! A ver Tengo que encontrar por aquí En el baño ¡Sonia! ¡Está cagando usted! ¡Eh! ¡Eh! Cada vez que hago eso Le quito un 1% de votos Al tío ese O algo así Estar afuera ¿No? ¡Sonia! ¡Eh! 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 ¿No? ¿Ha visto a Sonia? Habla con el conductor ¿Has visto a Sonia? ¿Está en la limo? ¡Está en la limo! Estaba el acosador Vamos a por él Personalmente No me gusta la violencia Ah, vale No hay tanta, ¿eh? Hay como 4 o 5 personas Estás enamorado ¿Enamorado el hombre? ¡No! ¡Ay! ¡Sí que lo estás! ¡Eh! Es Esto es secreto Pero ella también Está enamorada de él No, ¿verdad? ¡Eh! Tengo una pasta ¿Puedo coger un...? No Me dijo el taxista Que no cogera taxis No tengo llaves de esto Podemos ir andando Auto-stop Ah, ¿no puedo coger autobús? ¡Tengo dinero! ¿Piamos un taxi? Vamos a pillar un taxi Diría Lo siento Pero no funcionan ¡Peligro! Todo el mundo ¡No! ¡No! Habéis hecho perder un dólar Que lo sepáis Un dólar muy valioso Descansar Mira, descansamos El taxista asesino Claro El taxista asesino Es Harold O sea Sabemos que está por aquí No va a estar ahora trabajando Sigue siendo de noche Y todo, chaval Ya está Que descanso más bueno ¿Qué hacemos? ¿Vamos andando? ¿O auto-stop? Auto-stop Vamos a hacer auto-stop Auto-stopper Por favor Eso es de alguna canción ¿Eh? ¿Qué es lo que? No lloviendo, que puede salir mal, bleminton de rain, culpa a la lluvia, la canción como bleminton de boogie hombre que casualidad, que estás por todo el país y siempre te encuentro nada más que yo toca la radio eh, eh, fue la primera partida que hice te vas a quedar, ¿quieres parar? tengo que llevar rápido este preciado cargamento a su destino, que llevará pero hablemos, tú empiezas eh, propaganda promedio de la senadora flores para las próximas elecciones del 9 septiembre pues nada compañero, no hay nada por aquí, pues nada, coméntame tu vida estoy viendo más policía en la carretera si nos paran, déjame hablar a mí deberías atropellarlos se va bien, seguro mira un oso, papa oso qué bonita historia de viaje eh, 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 eh música y para y descansa madre mía Cómo puedo mantenerte despierto Esto me suena al guirón de ciertas películas Adolescente autoestopista Cómo puedo mantenerte despierto Estaré bien Mi acupunturista dice que tengo grandes reservas de chi Bajo mi columna Casi morimos Deberías descansar ¿Yo? No soy yo el que se ha quedado dormido conduciendo ¿Me entiendes? No, no, vamos a morir No, no quiero dormir Sube el volumen a tope Ahora hace Hombre, no hemos muerto Vale, 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 vale Casi nos matamos de nuevo Tengo que llevar el cargamento al destino ¿Qué cargamento? John Pañales de adulto Adulto, ¿verdad? Y si condujo yo Y los dos que le faltan Será de alguna bomba o algo así Que me prepares un Omen Vitality Eh, como el Omen Vitality ¿De qué hablas? Ve a la parte de atrás ¿Cómo? Como sea, ve a la Chao No está dormido, ¿no? Con la musiquita Esto es lo que faltaba Es Connie, sangre joven Preciosa, ¿verdad? ¿Te importaría volver a dejarlo? Es un objeto realmente valioso Me duele decirlo Pero Connie ya no está entre nosotros Murió hace 10 años Cuando la cima de la montaña cayó Así fue como perdí esos dedos Intentando llegar hasta allá Bajo las rocas que habían caído Pero la verdad es Habría dado mi brazo entero E incluso mi vida Para salvarla Era el viento que soplaba en mis velas Ay, mira, te voy a pedir dinero Porque como no tengo apenas A ver Ginseng, pepino Y granos de café Puntalos fuerte y rápido Al momento Ginseng, pepino Y granos de café Ginseng Bueno, ya está A ver, necesito el pepino Toma el pepino A ver Beans, sí, 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 ahí Ajá MAKEROR12 Bienvenidísimo Muchas gracias por la suscripción Vale, pues ya tenemos para hacer esto ¿Esto qué es? Ah, con Connie Agitar omen vitality Dale duro Yeah baby Ya está Vitality Eh, madre mía Me ha dado a full Buenísimo Cuál de la receta te será útil Ginseng, café Y qué más será Y granos No, ginseng Café Mejor lo que más Y pepino A ver Voy a seguir con él Vamos a seguir A ver Que no estoy dormido Que te acabo de dar aquí El Omen vitality Pepino Café, ginseng y pepino Tiene tu culo Mi pepino Ya está Bueno, hasta el siguiente Que haga otro stop Y nos veamos Porque madre mía Con eso es el futuro Otro bar de carretera Thieves in the temple Ladrones en el templo Maldito Estamos en el ¿Van a robar el Happy Taxi De donde es el asesino? A ver Esto, a ver Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está ¿Quieres formar parte de algo gordo? ¡Claro! Un allandamiento es el mejor de la historia y no es poco. Y siempre es verdad. Está la peque por aquí porque están megatetes haciendo cosas raras. ¿Qué pasa, mía? ¿Por qué vienes corriendo por aquí? Ah, no. Ahí está Fiona. No, la peque no la veo por aquí. Creo que no está aquí. ¿Qué pasa, mía? Ah, no. Fiona está ahí. ¿Es la pequeña la que está ahí? ¿No? No sé. ¿Qué pasa, mía? No sé. A ver, ¿por qué vamos a entrar? A ver, vamos a la parte de atrás. Ah, quería chutar ahí y romper el cristal. Mitch está echando un vistazo al sitio. Tenemos que ir en absoluto silencio. Silencio es mi apellido. ¿En serio? Tierra, pico. Aquí viene Mitch. El sitio está vacío. Buenas noticias. DVP 2007. Muchas gracias por la solución. Bienvenidísimo. Tres mesazos. Ya eres bronce, chaval. La dulce Sonia está en peligro. ¿Sois admiradores? Y que lo digas. Igual que Maquiror también es bronce. La gatita se llama Cake. Suena bien. ¿Oserá es mi ganzúa? Ah, entonces ya tendremos ganzúa. Vale, ya tenemos ganzúa. Esto nos puede servir. ¿Nos servirá para un pequeño truco más adelante? Hombre. Hombre, Noel Punto ha regalado una suscripción de nivel 1 a HJH868. Muchísimas gracias. Bienvenidísimo. Y gracias Noel Punto por regalar la suscripción. Ah, hombre. Espectacular. Vosotros vais a votar. Es imposible por nuestros antecedentes. Con antecedentes no se puede votar. En ese país. ¿Y tú qué? ¿Protestas? ¿Flores hasta el final? ¡Flores, Flores! Eso está bien. Ahora ven aquí, enano. Espera un momento, yo quiero mirar... Ah, no, no puedo irme. Vale, no puedo irme. ¡Ahí va! Mira, estaba buscando cosas. Hasta el final yo uso la ganzúa. No, el Punto acaba de regalar otra suscripción a BM4211. Muchísimas gracias por la suscripción, hombre. Es que esos nombres parecen bots o es cosa mía. ¿No? BM4211, HJH868. Si regalas random, a lo mejor regalas random a gente que sea seguidores, pero como hay algún loco que me va metiendo bots, le sobra el dinero y las ganas, yo que sé. No sé. Yo de ti elegiría a alguien que esté por aquí que no tenga nombre de bot, por si acaso. A ver. ¡Ay, qué bueno está eso! Sentarse. Vale, ya están ellos. Pero el momento que no hayas activado. No hayas activado las cámaras, ¿no? Ed, ¿puedes vernos en la cámara? Sí. Veis un mapa de la oficina. Sí. No, el Punto regalaba a J.SanchezZV22. Muchas gracias por regalar la suscripción, hombre. A mí, a mí. ¿Qué haces por la software? Mira. Estáis en la... A ver. ¿Dónde están? En la recepción... Sí, está en la recepción porque se ve eso de ahí. Está en la recepción. ¡Como si no lo supiéramos! ¡Vamos a hacerlo! ¿Y esto? ¡Es un alarma! ¡Alarma! Desactiva el alarma. Vale, he encendido la radio, la lámpara, el ventilador. Espero la haya apagado. ¡Hombre, no, el Punto regalaba a Mexican Flow! Muchas gracias por regalar su equipo. Está generosísimo. Muchísimas gracias, hombre. ¡Espectacular! ¡Ni una más! Ni falta que hace, pero muchísimas gracias, hombre. Suena el teléfono. ¡Calma! A ver... Aquí hay seguridad. Respondemos con una alerta. ¿Va todo bien? Falsa alarma. Todo está bien. ¿Qué ha hecho para saltar la alarma? Un gato entró por una ventana. He ido al baño y he olvidado la alarma. Se activó solas. No. ¿Un gato entró por la ventana? No. He ido al baño y he olvidado la alarma. Ya veo. Eso, por desgracia, pasa a menudo. ¡Uf! Todo de modos, gracias por su explicación. De nada, hombre. Un placer. Solo un segundo. Necesito también la contraseña de seguridad de Happy Taxi. Es protocolo. Mr. Mitch, ayuda, por favor. Quiero una contraseña. Antes he visto por ahí una cosa rara. Mira, es que no puedo mirar alrededor. ¿Una pista? No, no puedo. Buscad la contraseña de recepción. ¿Cuál es la contraseña? Madre mía. No te pongas delante de la tele. Delante de la tele, ¿no? Que me tapas los subtítulos. A ver, ayuda. A ver, aquí hay un post-it. A45 D2R CPP-12. A45... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? A45... D2R... ¿La 2? A45 D2R CPP-12. ¿Esta y la 4 son la misma? ¿La E5 son la misma, no? A45 D2R CPP-12. ¿La 2 y la 5 son la misma o es cosa mía? ¿La 2 y la 5 son la misma o es cosa mía? ¿La 2 por su tiempo cuídese? ¿Sí? ¿Se han reiado o qué? ¿Por fin? ¿Por qué has tardado tanto? No me gusta ir con prisas. Mira, ¿el despacho o el jefe? La puerta tiene un código. ¿Se te ocurre algo? Manager... AOC Manager 2. Ah, no. Ask Manager to fix it. Vale, vale. ¿El código? Código. ¡Nine, nein, nein! Buscar en el cajón. ¿Qué es? Happy Mother Day 2597. ¿Qué? Take care. ¿Cuál? 2597. ¿El Happy Mother Day? ¿Qué? ¿Qué? No. Vale, voy a estar así de fácil era. Ah, vale. Esto de aquí sería una pista porque ahora no me sale. Eh, no, no lo veo. Está en la cámara. Está en la cámara que no funciona. Hold on. There's tape on the camera. Alguien había puesto cinta, por eso no funcionaba. Ese es el despacho de Yaro, el que está todo lleno de cosas de Sonia para matarla. Tierra la puerta. Tierra la puerta yo. No quiere problemas, no? El código del despacho del jefe. No, 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 no. El código. Casi hemos encontrado donde va a atacar ese loco. No darle el código. No. ¿No? Eso es lo que quieres, eh. Va a atacar en la frontera, en la cima. Otra vez. En la cima de la montaña. He descubierto donde atacará el asesino. Tú lo has querido, lo has cagado, chica. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Lo siento, enana. No, no puedo saltar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hackear. Robar. Bueno, robar. Vamos a otra cinta. Es, es lo mejor. Tengo 44 segundos. Mierda. ¿Por qué no puedo salir por ahí? 36 segundos. Ah, vale, lo pongo aquí. No puedo atascar. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pegarle con la silla cuando... Ah, no, no, la tengo que colocar aquí. ¿Escalar? Vale, 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 vale. Para salir, para salir. Ya, 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 ya. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¡Quieto! Está en image. ¿Y a mí qué? ¡Joder de puta! ¿Y yo qué? Me ha dejado tirado. ¿Puedo volver? No, ¿verdad? No, no puedo volver. El coche este... No tengo llaves. Además, está un poco reventado. Este coche, este coche se ha matado. ¡Se ha matado, Paco! Andando auto-stop. Estoy a full de energía y a full de dinero, chaval. Vamos andando. Uno de IQ. Nunca había estado pensando la silla para bloquear la puerta. Y entonces tengo más tiempo. Era una opción muy válida. Era una opción muy válida. Estaba pensando, cuando entre le meto un sillazo en la cabeza y lo mato y ya está. La opción asesina siempre es una opción. Eso es así. Mira, eso es la cima. Estamos ya cerca de la frontera, ¿no? ¿Qué pasa, Mia? A ver, pues nada. ¡Qué bonito paisaje! ¿Vale? ¿Por qué? Cambia un poco el... Eh, un bug está afectando la conexión. No te preocupes. El Einstein pero adolescente... Ah, vale. ¡Eh, Alex! ¿Qué pasa, compañero? ¿Me ayudarás a cambio? ¿Qué pasa con el altruismo o por el altruismo? ¿Qué te daré algo a cambio? Ese es el papagoso. ¿Qué hago? Usa este ordenador o puesto un detector de metales en él. ¿Debería haber algunas llaves escondidas para abrir la caja? ¿Qué, pero no me he fijado qué es lo que tengo que hacer? Es un detector. ¡Ajá! ¿Eh? Acabar. ¿Una lata? Buenísima. ¡Dinero! A ver, vamos a acabar con todo. ¡Eh, las llaves! Llave de la caja telefónica. ¿No hay más por aquí? ¿Ya no hay nada más? Pues ya está. Toma la llave. Ah, vale. Es para abrir esto. ¡Ajá, ajá! ¿Otra lata? ¡No! ¡Quería encontrar más cosas! ¡Ya está! Tirar la basura al cubo. Chicos, hay que respetar la naturaleza. No tenéis basura al suelo. ¿De qué estás hablando? Ah, he instalado emisores para ayudar a la brigada. ¿Cómo les ayuda eso? Una emisora ilegal. Los emisores falsos despistarán a la policía. Tengo que irme. Espera, espera, mis padres. Ahora no es el momento. ¿Eran Naomi y Estefan? ¿Era? ¿Puede ser? ¡Pulsa el botón de nuevo! Venga, pues. Ah, demasiado tarde. ¿Qué pasa, mía? Y el niño ahí. ¡Ay! ¡Que te dejas la mochila, niño! Demasiada mierda. Tengo por aquí. Ah, está bien, chaval. Le he tirado unas latas. Ay, por qué estras en la carretera. Información de los padres. Me rieron cuando era pequeño en el ataque del 86. No he encontrado mucha información. No des... No desistas. Mi madre, quiero decir, mi padre... Mi madre adoptiva dijo que podría no encontrar absolutamente nada. Nada. Pero no la creí. ¿Ella sabe que estás en la carretera? Es el fan y la policía. Lo sabe. Pero eso es todo lo que sabe. Es verdad que tenía que nunca hablar con su madre. ¡Habla con tu madre, niño! Esperemos en la cabina. Claro, el niño dirá... Vamos a meternos los dos en la cabina aquí apretados el uno con el otro. Como yo soy una chica adolescente. A ver... Llama a tu madre. No lo sé. ¡Llámala! Dile que estás bien. Hombre. Un rodillazo ahí en el estómago, chaval. Si no... Venga. ¿Vas a marcar algo? ¿Es esta? ¿Hola? ¡Alex, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Va todo bien por ahí? ¿Qué le digo? Tan solo habla. Todo está bien. Solo quería saludar. A ver, ¿cómo es suficiente? Si te voy delgado, come más. Y tú... ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Estás comiendo suficiente? Alex es un chico. Espero que encuentres lo que estás buscando. No olvides que le echas de menos. ¡Que se joda! ¿Cómo estás? ¡Oh, hangin' in there! 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 Está hablando con Fanny. La policía. Oh, ¿ya? Mire que vos lo sabés llamar pronto. El niño morirá. Ya verás tú. Va a ser un drama. Vamos a llorar todos. Maldita sea. Eh. Me siento mejor. Gracias por animarme a llamar de nuevo, hombre. Feliz de ayudar. Las protestas se intensifican mucho. Nunca he visto algo así en mis 14 años. ¿Cómo te hacen sentir? Estoy de acuerdo. Estamos progresando. ¡La revolución, hermanos! Creo que no es la diferencia, de verdad, pero no sé. La verdad es que en las partidas voy mezclando entre votar, resistencia. Tendría que centrarme en un objetivo, ¿no? Hay una barrita de cereales. ¿Eh? ¿De dónde? Bueno, la verdad es que estoy de energía a full. ¡No, ya me sé Happy Taxi! No, 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 no. Por cierto, ¿dónde me ha dicho que está la barrita? Come la barrita. ¡Buena suerte! ¡Y no cojas taxises! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Happy Taxi. Coge un taxi y pregunta por Harold. Es un buen conductor. Por Harold. Si lo acompaña, tal vez lo salve. No lo puedo... ¿Pero él va a coger un taxi? ¿Puedo ir con él? Vamos con él. Sí, 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 sí. Vamos con él. Vamos a ver si nos toca Harold. Si nos toca Harold... Vamos a ver... Fake Taxi. Hombre, no. ¿Qué pasa, mía? Qué guapísima mía. Vamos a ver quién nos ha tocado. ¡No, hombre! Vaya, qué casualidad. Walk the Dinosaur. Vamos a leer todo lo que podamos. ¿Qué pasa, señor? Espera un momento, ¿y Alex? ¿No se supone que iba a ir yo con Alex? ¡No! ¿Dónde vamos hoy? A la frontera no. A la frontera no. Porque decimos frontera y dicen... ¡No, no, no, no! Al norte. Al norte. Todavía no lo sé. Al norte. Al norte, pues. ¿Está adelante? No. Eso es el retrovisor. No está ahí. ¿Y qué me ha dicho? ¿Qué me ha pedido? Dame cuatro. Venga, dame uno. ¡He ganado! Me ha costado cuatro y he ganado un dólar. Victoria absoluta. Otro boleto, por favor. Me siento afortunado. He ganado un dólar. Deme otro. Me siento afortunado. He ganado un dólar. Deme otro. Me siento afortunado. Siempre sale lo mismo, ¿eh? Hasta aquí vamos a llegar. Ya está. Siéntate y disfruta de tu viaje con Happy Taxi. Ahora no tendrá otro muerto aquí en el maletero como antes. Bueno, muerto. Alguien que mata en el maletero, ¿no? ¡Hala, cómo mola! A ver quién le habla por la radio. ¡El show de Sonia! ¿De dónde han sacado mi número? Claro, este es el que llamó al show de Sonia para decirle... Te voy a matar. Espera un momento. ¡Maldita, hijo de un rica! ¡A ver! Yo creo que es aquí, justo donde quería ir. ¡Me bajo, señor! ¡Ya me ha matado! ¡Ya me ha matado una vez! ¡No me mate otra vez! Pregunta lo que quieras. Sé sobre muchas cosas. ¿Qué pasa, Mía? Espera un momentito que está aquí mi gatita mía disfrutando de unas caricias. Que casi nunca hace esto. ¿Qué pasa, Mía? ¿Qué pasa, Mía? He clicado por ahí sin creer. ¿Qué pasa, Mía? Guapísima, Mía. ¿Estás viendo más policías con las forteristas? Espero que no detengan a ciertas brigadas antes que yo. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. Porque claro, este lo que quiere es pillarlos y matarlos. Veo que has ojeado las revistas. Sí. ¿Te gustan los dinosaurios? Hombre. ¡Me encantan! Bien. ¿Has visto la peli esa? ¿Parque gigántico? Hombre, muy buena. Parque gigántico. Sí. Hombre, que sí la he visto, chaval. Vale. ¿Qué es, Mía? Quiero enseñarte algo. Venga, va. ¿Qué puede pasar? Tiene un VHS portátil. ¿Qué dices? Cuando venda la versión en VHS de Parque Gigántico, la veré cada día. ¿Funciona? Joder. Solo preguntaba, ¿eh? Solo preguntaba. A mi hija la veré encantado Parque Gigántico. Mi hija es Lola que murió. No voy a... Ah, vale. Vale, me lo acaba de contar. Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Lola. Lo siento. Ahí está. A veces pasan cosas malas. Sí, lo sé. Una vez me pasó una cosa mala con usted. Espero que lo consigas. No quiero pensar en todo lo malo que le pasó. Porque me enfadaría muchísimo. Deberías dormir un poquito. No le caemos mal. Yo creo que podemos dormir. No hay nada por aquí que pueda... Que pueda utilizar. Aquí están las... Tiene un montón de macetas también, ¿eh? Y de repente también tiene macetas pequeñas. Descansar. Estamos a full de energía, chaval. Conductor se gira. Muro. Buenas. ¿Qué tal? Todo bien, todo correcto. Estoy aquí para acabar con su vida. Hombre, un muro. Un muro ahí en mitad. ¿Hemos pinchado? ¿Hemos chocado? Problemas con el motor. Pasa a menudo. Eh... Voy a dar cinta. Neatros de Kinner. La noche de las piñas asesinas. Lola. Ver Lola. Ver Lola. No pasa nada. Vale, la... Sí, pues murió. Calé una piedra encima y murió. Vale, le decía. Pues mira, he puesto la cinta de Lola. ¿El motor? No me mientes, ¿verdad? Nunca. El videocasete está caliente. ¿Has visto una de mis cintas? Sí. Por cierto. Piñas asesinas. Ya veo. Eso explica los gritos. Es bastante... La noche de las piñas asesinas. No sé si se lo ha creído. Si muero aquí... Un placer haberles conocido, compañeros. Pues nada. Hemos ganado la habilidad... Inteligencia. ¿Te mostro las habilidades ya o es cosa mía? ¿Somos ya un X-Men? ¿Tenemos poderes? Si lo hubiera dicho Lola, hubiera dicho... No deberías haber visto eso. Eh, papá oso hizo, eh. ¿Y Robert? Claro, la han secuestrado. Robert querrá matarla. Papá oso... No. Y aquí se viene el lío. Bueno, matarla. Realmente no está a favor. Está en contra de todo eso. Pero es la hija del ministro de petróleo. Con lo cual, igual Robert la quiere utilizar para chantajearla o para algo. Ah, no. Parece que ella les está ayudando. Mira, vamos a jugar aquí con los muñequitos, los soldaditos estos. Sí, sí. Hoy me tengo que acordar de llevar dinero suficiente para pagarle al pobre del campamento. ¿Qué pasa mía? ¿Qué hora es? Son las 8. ¿Todavía queda tiempo? ¿Qué pasa mía? Que todavía no... Todavía no... ¿Va a huir Zoe? ¿Ahora? Ay, ¿qué pasa mía? ¿Qué pasa mía? ¿Eso somos nosotros? Que hemos adelantado... Ah, no. ¿Nos vamos a cruzar ahora con Zoe? Tengo una pasta, chaval. ¿Puedo comprar el país? ¿Qué pasa mía? ¿Qué pasa mía? ¿Qué pasa mía? Aquí es donde hemos visto que está siempre el coche de policía. Y Zoe va andando. O sea, Zoe al final se encontrará con Fanny. Zoe se supone que va andando por allá. Podemos ir por el atajo este que lo tenemos ahora desbloqueado. ¡No, ahora está cerrado! ¡Maldita sea! Ya no puedo pasar por aquí. Hay días que está abierto y hay días que está cerrado. Hoy no. Así que vamos a venir por aquí. Por aquí creo que nos pilla la poli. ¿Puede ser? ¿O sí que llegamos al...? Creo que sí que llegamos a la frontera también por aquí, ¿no? Si ahorro un poco más me compro una Play 5, chaval. Ah, vale. Ahora, puedes huir del país con ese dinero o comprarte una Play 5. Y tú, una Play 5, démela ya. ¿Te imaginas? Vale, ahora estamos en este lado. En el lado de Zoe. ¡Zoe! No ha dicho aquí abajo. Ha dicho, agáchate. Me agacho. Procedo a agacharme. ¡Hola! Mochila, suciedad, mal olor. Me están buscando la cueva. Así es. Yo también. Eh, por si yo sé dónde está. La he encontrado en mis otras vidas. Pues mira. ¡Me llamo Zoe! No sé tú. Pero he tenido un viaje muy intenso para llegar hasta aquí. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué pasó? Demasiadas cosas para llegar hasta aquí. ¿Quieres hablar de ello? Lo que quiero es que después de todo soy una persona diferente. Y eso es bueno. ¡Se culito! ¿Había plantas de marihuana? No creo. Eso no es... No es la lechuga del diablo. Parece, pero no. Esa cascada de days y lo sé, si yo ya he escapado varias veces en mis otras vidas de adolescente. Se va por la izquierda, se va por la izquierda, se va por el señor, se va por el... Ah, no, está bloqueado eso. Aquí está la silla que podemos escuchar music. ¡Mira qué vistas, chaval! ¡Ey, ya no puedo sentarme y poner música! Pues nada. Contemplar la vista. La radio ya no está. Sigue habiendo belleza en el mundo. Estoy muy de acuerdo. Quiero probar algo. ¡Echo! 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 Siempre he querido hacerlo. Y ahora se puede cruzar por aquí, por el árbol. Antes no estaba el árbol, ¿no? Se ve que aquel árbol de allí antes tampoco estaba caído. Ahora por allí ya no se puede pasar y se pasa por aquí. ¡Ahorabuena a otras, no! ¡Hombre! ¡Echo! Yo me acuerdo cuando era pequeño. Alguna vez sí que he hecho eso en alguna excursión. ¡Echo! ¡Echo! Dejamos otros 100 dólares. ¡No, vicio! Tienes que tener dinero para el chaval. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Ahora ya tengo que tener en cuenta que a lo mejor esto también necesita. más dinero. No sé. Igual me lo llevo todo. ¡Me lo llevo todo! Dejo 40. ¿Qué dejo 40? La verdad es que tengo dinero de sobra. Por aquí han pasado todo tipo de adolescentes. ¡Hombre! A ver ella qué hace. ¿Ha sido un poco falso eso? ¡La brigada! Me lo da a mí para que lo haga una pintada. Revolución vota, se lo confío. Ya he puesto todos. ¡Revolución, hermanos! Eres una revolucionaria, ya veo. Justo como yo. ¡Hombre! Ah, vale. Golpe de hacer así. Digo golpe, plan de puñetazo en la cara. ¡Pam! ¡Te detengo por revolucionaria! ¡Yokum! Vale, no. Era high five. Fist bump. Vamos a dejar dinero. 40 dolarasos. 40. Ya está. Eh, ya han quitado esto de aquí. Ya no se puede dormir. ¿Cojo las cerillas? ¿Por qué? La bombona. Cerillas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Para qué quiero yo cerillas? Dejar dinero. No, ya he dejado dinero. ¿Para qué? Ya está. Ya he encontrado todo lo que tengo que encontrar aquí, ¿no? Eh. Aquí hay un cuaderno. ¿Qué pasa? Es el diario de alguien. ¿Qué pone? Un hombre viajando junto a su hijo. Esta cueva no la usan solo los adolescentes. O sea, no la usan solo los adolescentes. Tenía miedo de no conseguirlo. Espero que consiguieran cruzar. Yo también. Este país ha arruinado muchas vidas. No muchísima cake. Vamos, volvamos. Encendamos un fuego. Aquí hace frío. Recoge unos palos. Necesitaremos una cerilla. Vale, palos son estos. Y las cerillas ya las tengo. Con lo cual, ya podemos hacer... Eh, pero más palos. Podemos hacer... Y más palos. Vamos a pasar la noche juntos. Agregar una piedra. Luego desbloqueado piedra sobre piedra. Eh, está cerrado. Maldita cueva. Si hiciera un fuego, yo lo haría en la parte de dentro de la cueva. Para que no nos vean desde fuera la policía. Me voy, señora. Hasta luego. Que viene la poli. Que viene la poli. Me voy. Venga, va. A lo mejor Zoe te pide dinero. Para saber, me quedan 64 dólares todavía. ¿En qué piensas, Zoe? ¿Puedo decirte algo? Ah, hombre. Soy todo oídos. ¿Te acuerdas de que antes he dicho que quiero ayudar a gente? Claro. Así es como lo voy a hacer. Documento clasificado. Memorándum. En lo que respecta a la inminente inauguración de la bomba petrolífera, es mejor no responder a las preguntas sobre el 86. Las probabilidades de que pidan que comente algo al respecto son escasas. Sobre todo si lo hace Sonia Sánchez. Pero, a ver. Esto es del presidente. Vale. El presidente confía en que Sonia Sánchez no le haga preguntas incómodas. Pero cualquier respuesta implica legitimar la pregunta y sembrar la duda en la mente de los votantes. Y si podemos permitirnos eso. No si aspiramos a vencer a esa mujer. Todos sabemos que ese día se perdieron vidas. Frederick, brigadas o no. Pero lo que hicimos ese día al prender la montaña valió la pena. Piensen lo que nos harían si alguna vez llegaran al poder. El presidente. O sea, el presidente, obviamente, es el que preparó lo de la bomba. Piensen lo que nos harían si alguna vez llegaran al poder. Pero en plan de, sabiendo lo que han hecho, acabaron... No sé. No sé. ¿Qué es esto? Documentos confidenciales del gobierno que, claro, están confesando que hicieron el atentado. La brigada no fue la causante del colapso. Como todos piensan. ¿Y quién fue? ¿Tirak? El monte Petria estaba lleno de explosivos para prevenir las avalanchas. Como cualquier otro año. Cuando la brigada intentó matar a Tirak, él detonó los explosivos. ¿Cómo lo has conseguido? Porque es la hija del ministro de petróleo. ¿Por qué haría eso? Él creía que había brigadas entre la multitud y lo sabía. Quería matarles, aunque eso implicara matar a inocentes también. Las conspiraciones son ciertas. Sí, son ciertas. La tierra es plana, la vacuna te mete un chip y el 5G te hace... Te esclaviza. ¿Cómo has conseguido ese documento? A ver, ya lo sé, porque es la hija. La gente tiene que saberlo. Lo voy a hacer, quiero decir, lo voy a intentar. ¿Cómo? La brigada me ayudará a llegar hasta el otro lado. Cuando llegue a la frontera, me enviarán una señal. Y cuando cruce, si cruzo, compartir esto con todos los medios de comunicación. Yo también puedo ayudar... Yo también puedo ayudar. Si quieres, claro. Deberíamos descansar un poco. Pasar la seguridad no va a ser nada fácil. ¡Es del gobierno! ¿Te imaginas que al final nos la juega? Hombre, no porque no nos hubiera enseñado la carta. No, no sé. No creo. ¡Ay, no puedo dormir! ¿Y si nos acurrucamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Deberíamos... Deberíamos... Mañana es el inicio del fin de Tyrak. Eso espero. Yo también. A mimir. La tierra en forma de silla, gamer. Y el sol es una luz LED, obviamente. Tigueras. ¿Cómo has escrito eso? Por favor. Por favor. A mimir. La mimisión. ¡Ah! Los pájaros son drones del gobierno. Chan, chan. ¡Ah! Maldita sea. ¡Maldita sea! ¡Ah! Me acabo de dar cuenta de que no sé tu nombre. Quizás sea una tontería, pero he decidido que me marcho. Creo que es mejor que cruces sola. Es peligroso y no quiero que te pase nada malo. Buena suerte intentando cruzar. Pensaré en ti, colega, y espero verte algún día en el otro lado. Os data. Cerca de la salida hay una gran roca que se mueve. Espero que cuando me vaya no se desplace y te cause problemas. Un abrazo. La roca que se mueve es aquella, ¿no? ¿Eh? ¿Puedo hacer más fuego? Destruir, caer, naaah. Apoyarse contra roca. Claro que sí. Una roca ahí de tres toneladas con el poder de la adolescencia. Eh, un Walkman. ¿Para escuchar música siempre que quiera? Oh, impresionante. Vale, pues vamos a ver ahora en la frontera qué podemos hacer. Veremos que han atrapado a Zoe. Llegamos a la frontera. Zoe, 100%. Bien, hemos hecho todo el camino de Zoe. Con lo cual ya no la volveremos a ver, se supone. Tiene que ser una broma. Este Walkman es una basura. Debería arrestar a quien lo vendí. ¡Eh! Flores, vale, digo, no sé seguridad. Pensé que te habrías ido. Ya somos dos. ¿Cómo que dos? O sea, yo... Te has ido tú, no yo. Espero que no estés enfadado conmigo por lo de la cueva. Intentaba ayudarte, en serio. Me hiciste daño. Pero lo entiendo. En fin. ¿Por qué no has cruzado? ¿Quién era ese tipo? Hombre, era un botante de flores. Bueno, de esto de flores. Pero bueno, no sé. ¿Por qué no has cruzado? Ha habido un retraso, pero cruzaré esta noche. Por eso intentaba comprar un Walkman. ¿Qué señal? Quizá no debería hacer todo esto de aquí. La brigada me enviará una señal para decirme cuándo es el momento de cruzar. Podrían estar enviándome la señal ahora mismo. Necesito un Walkman. Como el que me he encontrado yo casualmente aquí en la montaña, ¿me entiendes? Uno como este. ¡Como esta! Se me cayó en la cueva, claro, venga. Vamos a escucharlo en mi tienda de campaña, sígueme. Pero un Walkman... Bueno, sí, se podía escuchar la radio también de los Walkmans. No solo cintas. Vamos a huir de Petria. Juntos de la mano como hermanos vamos a huir. Quitando la monstruosidad de... Ah, ya no hay nadie aquí. El cerdito de la fortuna. Antes de irte, considera las decisiones que has tomado. Gracias por el consejo. A ver, ¿cómo vas a cruzar? Tenemos un plan, pero no puedo contártelo aquí. Vamos a mi tienda de campaña. ¡Corre! Ah, se tropece y se mata. ¡Vuelve el barranco! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, señor de antes! ¡Eh! Está conmigo Sean. Bueno, sin problemas. Una amiga de Zoe es una amiga mía. ¡Ja, ja! ¡Vamos, corre! ¡Eh! ¿Quién era ese tipo? Sean sabe que estoy con la brigada. Me cae bien. Bueno, ha dicho, es un buen tío. No ha dicho, me cae bien. His cool es en plan de bueno. Es un... Es de fiar. A ver, chaval. Tengo tu dinero. Por fin tengo tu... Ahora estás durmiendo. ¿En serio? Por fin tengo dinero para darte. Maldita sea. Siempre para... Al final... Al final vas a morir. Al final vas a morir. Y va a ser culpa tuya. Ajá. ¿Y ahora qué? Bueno, para ser un escondite secreto, yo creo que el señor de la cabina nos ve. Pero bueno. Se murió. Murió esperando algo de comida que nunca nadie le dio. El 99% de nuestra gente nunca verá nada del dinero. Me suena. ¿Me puedes dar el Wellman? No. ¿Te imaginas? No. Adiós. Claro. 191.9. Emisoras del gobierno. No. Emisoras fault. Ah, ahí está. Papa baby. El gallo cantará tres veces. Eso fue un señal. ¿Y qué significa? A las 3 de la mañana, un camión se chocará contra el muro. Es una distracción, algo para desviar la seguridad. Entonces cruzaremos. ¿Cruzaremos? He estado pensando, ir con alguien realmente puede ayudar. Claro, me va a usar de cebo. Vienes conmigo, ¿no? Ni siquiera ha preguntado. Entendería que... Pues claro. Sé que no es fácil, pero deberías descansar un poco. ¡Estoy a full! Estoy a full. Ah, descansar. Seguro. Descansa, soy. Good night. Duro contra el muro. Va a ir el camión. Como se vuelva a ir, maldita sea. Tengo todas las habilidades, chaval. Muy bien, gracias. X-Men. Es en plan, de ver tú primero, que a mí me da la risa. Buscad por todas partes. Mirad. Ahí abajo hay dinamita. Vale, tenemos que ir al piso de abajo. Vamos a ir al piso de abajo. A ver. A ver, que esto va a acabar fatal. Con lo fácil que es cruzar por la montaña. Vamos a ir por aquí. Con lo fácil que era cruzar por la montaña. Corre, sube. Me van a pillar, me van a pillar, me van a pillar y lo sabes. Me van a pillar y lo sabes. Me van a pillar y lo sabes. Tú lo sabes, yo lo sé, lo sabemos. No lo conseguiré. Ah, pues sí. Corre, corre. Corre, corre. Venga, venga. La puerta blanca. Abre. Vale, va a saltar la alarma en cuanto abre la puerta. Buenísimo. Diez segundos para llegar. Venga. Podemos conseguirlo. I believe I can fly. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Quizá puedo ayudar. Forza de cerradura. Venga, venga. Corre. Corre. Corre, 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 corre. No, 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 no. No mires atrás. Lo siento, Zoe. Mierda. No. No, no, no puedo moverme. Intenta salvar a Zoe. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Por tu culpa. Maldita sea. He salvado a Zoe y me han matado. Pero he salvado a Zoe, que es la que tiene la información importante. Pero he salvado a Zoe. Que es lo que necesitamos para acabar con Tyrak. Y yo he muerto. Sí, pero yo resucito en forma de adolescente. O sea que no pasa nada. 57 días después, el día de las elecciones. Vale, pero si entonces ha dado la información de Tyrak. Y ya han acabado con él, o qué. Bomba atómica, ¿qué es eso? El truco es seguir hacia adelante. Bueno. Bueno. Pues ya veremos cómo continúa el siguiente episodio. Pero bueno, de momento para YouTube esto va a acabar aquí. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Suscribíos para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah. Oh yeah.